¿Qué tiene este libro de especial? Enoch fue el bisabuelo de Noé, creador del Arca de Noé y este libro tiene una vista muy diferente de lo que nosotros conocemos como Dios o sea, porque hablas de Dios, ángeles, demonios yo creo que todos tenemos como que un concepto tal vez no el mismo pero sí muy similar pero este libro tiene roces con seres alienígenas Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extranormal mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes en esta ocasión me acompaña Yasmin Bonilla ¿Cómo te encuentras amiga? Ay, muchísimas gracias por la invitación es la primera vez que vengo a un podcast de terror yo soy muy miedosa la verdad y no, me encantó en el momento en que me comentaron me pareció muy padre la experiencia, ¿no? Genialísimo Yasmin pues muchas gracias a ti por darte la vuelta la verdad es que Yasmin es invitada de nuestro buen amigo Roberto que ya ha estado aquí con nosotros antes y pues antes de empezar chicos este, les quiero mencionar que nosotros ya contamos ahorita con lo que es nuestra fanpage en Facebook para que nos vayan a seguir estamos como Podcast Extra Anormal vamos a estar siguiendo ahí perdón, estamos a estar subiendo contenido algunos fragmentos de nuestros capítulos y un poquito más del proyecto para los que gusten irnos a seguir nos encuentran como Podcast Extra Anormal también les quiero decir chicos que muchos me han estado preguntando de qué es lo que se va a hacer ahorita con el especial de Halloween les quiero adelantar que tenemos un proyecto bastante cabrón vamos a hablar acerca de todo todo el expediente Warren vamos a hacer una colaboración con un podcast muy conocido y prepárense espérenlo próximamente para el final de mes final de octubre porque va a estar muy padre ese capítulo va a ser en dos partes porque va a estar algo largo vamos a hablar acerca de todos los capítulos perdón, de todos los casos de la familia Warren que yo creo que ya todos conocen ¿tú los conoces? Sí ¿Ya has visto alguna película? Todas casi Sí, pues mira, la neta están muy cabrón porque los casos reales pues son más fuertes de lo que realmente la película es digo, la película tiene dramatismo pero realmente la historia verdadera sinceramente yo creo que supera la ficción entonces para decirle a los seguidores que vamos a tener pues el especial de Halloween espérenlo muy pronto porque la verdad es que ya se está cocinando y pues bueno, también comentarles que el tema de hoy como ya lo pudieron leer en el título del video vamos a hablar un poquito acerca de un tema que me han pedido muchísimo y ese es el tema sobre el libro de Enoch entonces quédate hasta el final para que puedas pues dar tu opinión y también escuchar qué es lo que tenemos para ti vamos a empezar con nuestra invitada Yasmín una pregunta ¿tú crees en el tema paranormal? Creo, pero como todos yo creo trato de no pensarlo porque siento que si lo pienso me va a pasar eso me decía un buen amigo también que estuvo con nosotros es que sí creo pero no me gusta que me pase y hay personas que me dicen sí creo y sí me gusta que me pase y me decía un colega de radio que me dice es que a mí me siento como adrenalina dice y encuentro como que una no sé atracción al concepto paranormal y dije wow qué bizarro pero la verdad es que hay personas digo que también les gusta este tema y este género a mí principalmente aunque no lo crean no es algo que me guste mucho pero me encanta hablar de esto porque soy una persona que soy muy crítica en el sentido de que siempre busco respuestas a las preguntas porque a veces pasan las cosas y dices qué pudo haber sido sí, obvio vas a buscar una explicación lógica no es lo primero que tratas de hacer y lo chistoso es que después de que ya lo buscamos es cuando entramos ya en el terreno paranormal cuando ya de todas las posibilidades pues ya no queda más de otra decir pues esto fue algo paranormal o sea algo no sé ya hablamos de otros temas más fuertes pero tú principalmente bueno principalmente me dices que sí crees cuál ha sido tu experiencia Yasmin que te ha hecho creer en este género fíjate que ahorita de grande yo como que trato de no entrometerme o sea de no estar en ese en ese punto medio en el que me puede pasar o sea como qué necesidad tengo de pararme en la noche y irme a meter a un cuarto oscuro o sea como que digo no, no incluso la siempre lo he dicho como que nosotros tenemos como alarmas por ejemplo la principal es el cuerpo cuando cuando vas por ejemplo que te paras en la madrugada a tres de la mañana y dices me voy a parar del cuarto y voy a caminar por la casa oscura sientes el cuerpo enseguida como te va avisando ese temorcito incluso cuando ves las películas de terror y ves que se meten a que escuchan algo en el sótano y bajan y dices ¿por qué? ¿por qué lo hacen? sí, yo todo el tiempo lo he dicho decía ¿por qué vas? ¿por qué vas? o sea pero bueno yo creo que es el tema el principal de la película pero sí sí pasa te saca de onda ¿no? no pues fíjate que yo creo que todo lo que me ha pasado paranormal más que nada fue en mi infancia este de pequeña bueno pues mi familia es muy católica ¿no? ellos creen en el bautismo y en todo eso entonces digamos que yo no me había bautizado me bautizaron grande y a lo largo de ¿grande cuántos años? digamos unos 6, 7 años ah ok ok todo empezó ahí desde bueno yo creo que desde que nací yo nací un día después de que mi bisabuela falleció entonces como que todos tenían esa intriga ¿no? de que hay o sea hay que ponerle su nombre sobre todo me pusieron el nombre de mi bisabuela que en paz descanse y mi familia tuvo una experiencia que pues en ese entonces yo estaba como de 2 años yo la verdad no me acuerdo pero me dicen que yo estaba en la tienda y me encontré a una señora que era amiga de mi bisabuela y yo le dije hola y le dije su nombre y mi mamá y mi abuela se quedaron así de que o sea yo no la conocía yo nunca en mi vida la había visto entonces ahí como que existía esa teoría de que yo había reencarnado en mi abuela o algo así porque nos parecíamos mucho de pequeña de grande ya no entonces a partir de eso yo empecé como que a tener reacciones raras ¿no? este algo de lo que sí tengo muy presente fue que en una en una casa que tuvimos yo me desperté un día y no estaban y no estaban mis papás o sea yo los buscaba y yo escuchaba que mi mamá me hablaba y me decía estoy aquí y mi papá me decía sí aquí estamos y yo iba y no había nadie y yo iba a otro lado y no había nadie y ya luego llegué a un ventanal gigante que había y había unas coordenadas entonces yo abrí y había un tanque de agua y sobre ese tanque de agua había un gato negro de cabeza flotando en el tanque de agua ¿estaba muerto? no estaba vivo estaba como que así flotando o sea con sus cuatro patas hacia arriba ajá flotando en el tanque de agua y lo que mis papás recuerdan es que no me encontraban y en todo ese lapso de tiempo cuando me encontraron yo estaba en esa ventana gritando que el gato flotaba y yo lo recuerdo o sea como si de verdad yo no los hubiera encontrado pero ellos no lo recuerdan así o sea fue como que un momento en el que me extasié o me perdí o no sé qué pasó y sí fue muy muy fuerte para mí o sea hasta la fecha lo recuerdo y te lo juro que se me pone la piel chinita y a partir de eso creo que empieza todo lo paranormal en mi vida luego pues me tuve que ir con mis abuelos porque pues me extasiaba de repente yo ya no como que salía de mi cuerpo y ¿tú experimentaste el desdoblamiento? sí ¿de verdad? o sea involuntario ajá wow algunos yo no me acuerdo pero luego mi mamá sí se preocupaba porque yo pues dejaba de ser yo yo ya no me acordaba yo hacía cosas raras o sea luego dice que me daba de volteretas o cosas así o sea no no a lo a lo bestia así a lo satánico sí 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 pero pues sí cosas turbias ¿no? que luego yo me ponía a gritar de que ya vienen por mí ya vienen por mí y agarraba cosas y quería romper la puerta no manches y tú no recuerdas eso eso no y ¿eso se quitó? ¿desapareció? sí te digo que fue una etapa y luego pues te digo que dejé de vivir en esa casa por el tema ese de pues de estas cosas que me pasaban me fui con mis abuelos y una experiencia que también recuerdo mucho es que abrí la puerta del baño y yo veía a un hombre sentado o sea no manches y yo o sea yo no lo veía raro yo solo lo veía y era como que y ya ahí fue otra alarma para mis papás no fue como que no y ya 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 trae algo ¿no? y fue que decidieron bautizarme dijeron no esto es porque no está bautizada sí de hecho bueno aquí en nuestro y nuestro estado se tiene la creencia popular por parte de la iglesia católica que los niños que no se han bautizado como que son más son como una presa fácil sí para este tipo de cosas por ejemplo aquí con los chaneques que los niños que no son bautizados son como que molestados o que tienen como que son más vulnerables ¿no? sí y pues ya me bautizaron y esto te lo juro que redujo totalmente un 90% wow o sea de todo lo que me pasaba y eran experiencias que te digo yo no me acuerdo pero toda mi familia lo vivió conmigo y pues están conscientes de que eso pasó incluso una vez me fui de vacaciones a Puebla con mi tía y ella me decía es que me da miedo dormir contigo porque en la noche te paras y hablas cosas y yo no te entiendo ¿qué hablas? wow y era como que no, no sé y nunca por ejemplo en el tema por ejemplo del desdoblamiento ¿cuál fue tu experiencia más fuerte? porque ¿cuántas veces lo experimentaste? o fueron muchas veces o fueron poquitas? pues creo que que sí fueron varias o sea porque de la única que me acuerdo o sea que yo estaba consciente yo creo que en otro plano porque te digo que no he encontrado a mis papás fue esa de de lo del gato a lo del gato sí, esa fue la única en la que yo estaba consciente pero no estaba en el mismo lugar que mis papás o sea tú en ese momento estabas dormida digámoslo así pero obviamente en otro plano ajá porque donde tú podías hablar gritar y nadie te iba a escuchar obviamente te encontrabas con otra línea por así decirlo y fue un lapso de tiempo en el que mis papás no me encontraban ok ni yo los encontraba ellos está interesante fíjate porque eh otra duda que tengo es en esos lapsos bueno que me dices que estabas consciente en una ¿no viste algo anormal? anormal no como así o sea así en esos lapsos no lo veía despierta veía cosas despiertas o sea figuras o personas o así pero en ese plano no en ese plano era como yo y cosas random así como el gato o otro tipo de figuras pero nunca un fantasma como tal es que pues normalmente por ejemplo yo solamente lo experimenté una vez y con una vez que lo experimenté pude ver a un ser que se movía en ese pues en ese plano y y era una mujer lo que yo vi y estaba en el cuarto porque yo en ese entonces dormía con mi hermano que ya todos lo conocen el buen Pepe saludos wey este dormíamos en el mismo cuarto y y recuerdo que yo no logré salir de todo el cuerpo sino me quedé a la mitad pero si vi a una mujer que estaba sentada en los pies de él o sea sobre los pies pero que lo estaba mirando entonces yo ya sabes no te pasa y a googlear que onda con esto y encontré muchas muchos casos de personas que tienen este don o habilidad por así decirlo que salen de su cuerpo pero se encuentran con otros tipos de seres en ese plano muchas personas le conocen de muchos nombres en la religión espíritus es una zona espiritual en hablando fuera de religión le conocen como seres como le como le llaman seres este de otra dimensión este entonces comparten como que es un sinónimo para mí es un sinónimo porque al final de cuentas es lo mismo o sea es algo que no se ve a simple vista pero que nosotros lo vemos estando en ese plano cuando te preguntaba si tú nunca viste algo así como en ese viaje no es que te digo que del de los que de los muchos que pasaron solo fue ese en el único en el que yo estaba pero lo del gato fíjate que me saca de onda si yo creo que fue una manifestación o sea yo lo tomo así como una manifestación o sea de de algo malo porque pues el gato no tenía nada que hacer flotando en el en el tanque de agua es que me lo estoy imaginando y si se me hace como que extraño un gato fíjate yo creo que y vivo porque al final de cuentas digo normal este pues ya muertito no tenía sus ojitos así como si le estuviera dando un ataque de epilepsia a la vida que macabro y y las voces de mi mamá o sea porque yo estaba buscando a mi mamá me llevaron hasta ahí si y ya fue como que terminé enfrente y pues por instinto abrí las cortinas y ahí estaba y fue como que wow wow que tremenda experiencia y en temas por ejemplo porque me decías que te ha tocado ver sombras o cosas así es muy recurrente esto fíjate que te digo que yo como que cuando veo algo por lo por esto mismo que yo viví porque la verdad no fue algo bonito o sea porque a pesar de que era chiquita sí fueron momentos muy que me marcaron o sea que sí me dejaron con mucho miedo y por mucho tiempo yo empecé a dormir sola hasta los 13 años ok o sea yo dormí mucho tiempo con mi mamá no fue algo muy muy traumático por así decirlo definitivamente sí entonces sí se vuelve un tiempo fue recurrente digamos que nos cambiamos de casa muchas veces por ese tema y cuando ya llegamos a nuestra actual casa que dijimos no pues aquí nos quedamos este yo ya fui superando un poco mi miedo o sea me dejaron de pasar cosas y recuerdo una vez que fue la única vez que me puse a limpiar mi casa por eso mismo o sea estando sola estaba limpiando mi casa y en eso pasó alguien corriendo hacia arriba así como un niño ¿lo viste o lo escuchaste? yo estaba digamos que estaba de espalda y de un flashazo quería agarrar el trapeador lo vi pasar o sea fue como que ajá y lo escuchaste también sí lo escuché y ya yo dije no o sea yo dije es algo equis o sea yo me lo estoy imaginando ya volví a agarrar el trapeador volví a voltear y ahora bajó ta 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 bestia y yo dije no o sea en el momento como que te congelas y empecé a sentir mi pecho apretado y algo muy turbio pero pues mi instinto fue subirme a mi cuarto o sea yo no dije yo dije pues está arriba y va a subir y va a bajar pero pues aquí estoy más expuesta claro ¿qué piensas que pudo haber sido? pues empezaron a pasar cosas raras en la casa en ese momento y digamos que mis vecinos nos empezaron a decir que es que en la casa de al lado o sea antes era ahí en ese terreno ahora son muchas casas ¿no? ok entonces ahí había una casa muy grande y nos contaron que ahí los dueños adoptaron a un muchacho y luego este muchacho mató a sus papás para quedarse con pues la herencia ¿no? o sea no sé qué tan verídico sea eso las personas de ahí de mi colonia pues lo cuentan y dicen que tal vez por eso es que al principio estaba pesado y te digo fue algo que también mis papás empezaron a vivir y ya pues fue un padre a bendecir la casa y todo como que se controló un poco pero hace unos meses como dos meses mis papás estaban afuera porque estaban pintando la casa y yo estaba dormida yo nunca duermo de día por ese mismo miedo de que algo me vaya a tocar o algo me vaya a pasar y sueño muy feo cuando duermo de día sueño muy feo o sea yo solo puedo dormir de noche entonces yo estaba dormida y sentí que alguien me agarró la perna o sea así de que me tocaron la pierna me la apretaron no manches y yo bajé y le dije mamá oye es que estaba durmiendo y me apretaron la pierna y me dice y me dice mamá te lo juro que acabo de ver una sombra gigante entrar por la puerta bestia y yo y la vio también mi papá o sea y coincidió y me dijo de que no me digas eso porque yo acabo de ver una sombra muy grande entrar por la puerta eso es lo que hace de una experiencia algo extraordinario cuando a veces nosotros vivimos y esto estoy seguro que le ha pasado a muchas de las personas que nos escuchan cuando vives una experiencia paranormal tú solo te puedes como que quitar ese pesar de encima diciendo mi mente me está jugando una broma o lo estoy imaginando o simplemente hoy no ando en mis cinco sentidos pero cuando se vuelve una experiencia extraordinaria e increíble es cuando alguien más te dice yo lo vi y él también lo vio y es cuando dices ay no puede ser si hablamos de algo ya de índole paranormal si y por ejemplo mi papá es químico entonces él es un poquito más de la teoría de de que pues esos de que bueno él dice que los fantasmas son algo que no te pueden tocar o sea te pueden espantar y los puedes ver pero no te pueden tocar entonces él me dijo que en el momento en que eso te está tocando ya no estamos hablando entonces de un fantasma o sea fíjate que allá voy los fantasmas vamos a definirlo que es un fantasma un espíritu un ente un espectro energía o sea hay una definición tremendamente en el tema de los fantasmas porque son muy diferentes los espíritus de fantasmas o los entes tu papá tiene mucha razón no pueden tocarnos siempre y cuando no tengan la energía para hacerlo haz de cuenta que en un lugar donde hubo derramamiento de sangre inocente es cuando los lugares son muy pesados entonces eso ya yo lo tengo comprobadísimo que si vas a una casa y en esa casa pasó tal tragedia ten por seguro que vas a sentir el lugar pesadísimo y que y que va a haber manifestaciones paranormales entonces esa energía que queda ahí sea buena o sea mala que para mí puede que sea mala casi siempre se alimenta se alimenta del miedo entonces cuando es una energía se puede decir que está ahí vas a escuchar pasos o vas a ver que te tiran las cosas pero cuando empiezas tú a sentir miedo empiezas como que a sentir ese temor que corre tu cuerpo pues los vellos se te erizan eso se se alimenta de eso y es cuando empiezas a tener más miedo y empiezas a ver más manifestación ya empiezas a ver sombras ya incluso llegas a a sentir que tocan tu cuerpo pero fíjate que yo lo manifiesto de una manera diferente o sea porque hay veces que yo siento mi casa muy tranquila o sea yo siento una paz en mi casa que tú dices o sea yo puedo pararme al baño en las noches y no tengo ningún problema y nada me da miedo pero hay días en los que me levanto en la madrugada y quiero pararme al baño y hay algo en mi cuerpo que me dice que no o quiero bajar por agua y me atrevo pero siento que alguien me ve de arriba o siento que algo va atrás de mí y no es todo el tiempo o sea yo siento que no sé yo a veces digo pues si lo siento es porque tal vez si hay algo y lo detecto es que el cuerpo nos avisa es que decía mi hermano es como la punzada del hombre araña o sea como que el cuerpo te está diciendo ey aguas alerta alerta y es más curioso porque hay una imagen que me encontré en internet que es de meme de hecho es una chistosada que dice como es si te despiertas en medio de la noche de madrugada sin ningún razón sin ninguna razón no te preocupes no te preocupes y dije ah bueno ahorita voy a salir con una explicación es algún fantasma ente o duende que te está mirando que te está observando y que te está observando a dormir y tu cuerpo lo siente y por así que por protección te avisa te manda señales al cerebro para que despiertes si lo detecta pero no es muy feo o sea ahorita por ejemplo ya desde lo que me pasó te digo que me agarraron la pierna ya no me había pasado nada o sea ya yo sentía mucha tranquilidad y todo y justo un día después de que me hiciste la invitación ok de hecho lo conté en instagram porque si fue fue algo muy muy feo yo estaba durmiendo bueno antes de eso días antes mi gato ya no duerme abajo la cama de mi gato estaba en la planta baja en mi casa y mi gato no descansa o sea cuando bajamos a desayunar el gato se queda dormido parado o sea mientras estamos ahí si no estamos no duerme no macho pobrecito si entonces ya decidimos subir su cama arriba porque pues él ve todo se duerme con la luz del baño prendida para que no le de miedo oye oye como que no te preocupes el gato nos cuida y el gato el gato tenía mucho miedo y le digo quien sabe que ver al gato pero le da mucho miedo entonces ya un día después de que me hiciste la invitación yo estaba durmiendo y estaba soñando que en mi casa había muchos gatos me gustan mucho los gatos entonces entre ellos había un gato egipcio y yo soñaba siempre soñaba con tener un gato egipcio entonces el gato se iba y salió un compañero y yo quería agarrarlo entonces yo le agarraba las manos porque yo quería ver como se sentía a tocar un gato egipcio y en eso el otro gato se me aventaba al cuello y pues me rasguñaba en ese momento en el que en mi sueño el gato se me avienta al cuello me jalan el cuello y literal la almohada se cayó o sea que me hicieron esto y yo me caí yo me paré y me hiciste fue voltear porque en ese momento yo estaba durmiendo o sea le estaba dando la espalda a la puerta ¿no? ok estás como que de ladito esta es la puerta no esta es la puerta y yo estaba dormida así ok ok por el cargador por el cargador entonces yo dije pues puede ser mi mamá o puede ser alguien y volteó y no había nadie pero literal o sea puede que así ¿y qué horas eran? eran como las 4 de la mañana uuuh no puede ser y me dio muchísimo miedo te lo juro yo no me explicaba o sea yo me paré y le dije no no quise pararme a decirle a mi mamá porque yo dije es que no no sé que haya sido entonces ya este yo dije es que me tocó o sea no fue mi sueño porque yo sentí y yo le decía a mi novio porque estábamos llamada y lo desperté y le dije es que yo sentí la mano o sea no fue la agarra de un gato ni fue un sueño yo sentí que la mano me agarró el cuello y me jaló o sea sentí la presión aquí de que me estaba apretando y me dio demasiado miedo y yo no me explicaba qué era y al otro día me echó agua bendita en la cama y todo pues yo supuse que fue porque estaba durmiendo hacia el lado de la pared y ahí hay un espejo que tiene luces entonces yo siempre duermo con el espejo prendido y esa noche dormí con la tela apagada el espejo apagado y no había una sola luz completamente oscuras yo supuse que esa fue la como que lo que se prestó que estaba todo oscuro no podía ver yo nada y pues lo único que iba a hacer es que estás hablando con un amigo que estuvo ya con nosotros aquí el buen Sergio él dice que la oscuridad es la ausencia de luz y es donde se mueven estas cosas o sea como son seres de oscuridad pues es donde es su hábitat básicamente entonces al menos algo que yo hago digo yo soy una de las personas que si hay luz en el cuarto yo no puedo dormir me acostumbré porque yo durmé con mi abuelita como yo me creí con ella muchos años durante mi niñez ella era una señora la neta mi respeto para señora o sea completamente oscuras que si tenía los ojos abiertos es como si los tuviera cerrados no ves absolutamente nada entonces yo me acostumbré así pero con el paso de los años y las experiencias que yo viví ahorita actualmente pregúntame yo en mi cuarto tengo mi lucecita de noche que es una que venden en walmart que lo conectas ahí y te alumbra tantito pero ya con eso todo el cuarto se ilumina y puedes ver entonces yo duermo con una lucecita porque pues digo cualquier cosa abro los ojos y también porque mi esposa así se está acostumbrada a ella a dormir con luz sí pero a mí sí me costó mucho trabajo dormir con luz porque yo no puedo dormir o sea bueno ahorita ya pero anteriormente yo no podía para mí tenía que estar completamente en oscuridad ay no yo solamente puedo dormir así si duermo con otra persona porque me siento un poco más segura aunque pues no tiene nada que ver me dice mi novio te van a asustar estés con alguien o no estés con alguien si te va a pasar te va a pasar de hecho sí cierto o sea si te va a pasar algo así estés con tu mamá o con alguien más vas a tener esa experiencia pero es como que eso te da la poca seguridad que tienes de que no te pase no y últimamente sí he sentido mi casa un poquito así dice mamá que es por las fechas en las que estamos entrando pero pues no lo sé por ejemplo ayer este pues cerré yo siempre tengo mi puerta cerrada con seguro por el clima no porque se sale y me paré no sé qué iba a hacer yo iba a prender la luz y le digo le digo yo siempre estoy en llamada con mi novio eso es lo que me da seguridad pero le digo oye mi puerta está entrecerrada o sea y es imposible que yo deje mi puerta cerrada si no mi cuarto no enfría claro entonces le digo quién sabe en qué momento se abrió yo no la abrí y no había nadie en mi casa justamente ayer yo no fui con mis papás al negocio me quedé sola en mi casa y pues no a eso sí no encontré una explicación lógica no vi nada no escuché que se abriera en ningún momento pero fue como que que hace mi puerta abierta yo tuve una experiencia similar ves esa puerta de ahí sí la de acá o la de allá la que está aquí la que tiene las llaves pegadas esa es la puerta de mi cuarto todas las noches cierro esa puerta la grande la azul y cierro esta esta puerta que está aquí la que tiene la llave no se puede abrir por sí sola por fuera solamente se abre con llave por eso siempre está pegada hubo por ahí unos invitados una vez que vinieron ya quiero omitir los nombres porque no quiero que se sientan el caso es que quedó este lugar como que así como que muy pesadito y esa noche esa noche eso no lo he contado apague todos las luces del estudio me acosté a dormir y así se quedó la puerta vuelvo esa puerta no se abre por fuera por fuera a menos que tenga la llave y siempre le dejo la llave pegada o sea si yo ahorita quiero entrar al cuarto tengo que girar la llave entonces cerré la puerta y mi esposa se levanta del baño en la madrugada y me empieza a decir ey Paco que paso tu saliste y le digo no no he salido mira abro los ojos y volteo a ver y estaba la puerta abierta de par en par dice tu la dejaste abierta le digo no como crees por lo mismo por el aire acondicionado no puedes dejar la puerta abierta pues sale el clima entonces digo muchos van a decir no pues pudo haber pasado tal cosa pero yo que conozco mi casa conozco mis cosas esa puerta no se puede abrir sola no se puede o sea si ni siquiera girando la perilla no se puede abrir solamente que alguien agarre la llave y la gire imposible que alguien lo haga porque esa puerta la principal estaba cerrada dije ok y a mi dice párate y cierra dije ok pues se fue para allá digo pasó una sola vez pero si me quedé con la duda de por qué se abrió como fue que se abrió si y más que nada te conoces a ti mismo no o sea dices yo no pude dejarla abierta definitivamente o sea y ahí es cuando no encuentras una explicación por ejemplo yo que estaba sola digo pero es que quien me la va a abrir pues nadie porque no hay nadie pero la experiencia que te pasó con que te que te tocaron que dices que te estaban apretando el cuello y fue fue de atrás ah fue de atrás y fue de atrás de todas maneras no manches o sea como como que sentiste sentiste literal o sea no era la pata de un gato no no era la pata era una mano humana si era una mano y fue como que o sea es que fue como si literal estuvieran en la orilla de la cama parados o no se como pero me agarraron así y me jalaron y si sentí o sea sentí la fuerza no fue como que así o cuando dicen de que hay sentí las manos de una bruja fue un apretón y me jalaron de que la almohada se me movió fue por eso que me desperté por el movimiento brusco yo tengo problemas en el cuello entonces tantito me muevo mal y siento el dolor pues ya sentí me desperté y dije bueno o sea yo nunca al momento no pensé que fuera un fantasma y dije bueno quien me anda molestando algo de mí es una broma no ajá ¿tienes hermanos? no nada más soy una hija única que vivió con mis papás y dije oye ¿por qué me andan despertando? yo me lo iba a pensar no este cabrón vino y me está haciendo una gachada sí y es que eso es lo lo curioso que como estoy sola o sea regularmente cuando no están mis papás pues siempre estoy sola solo con mi gato las experiencias se vuelven un poquito más turbias ¿no? porque ahí si ya no hay alguien en tu casa que tú puedas decir me hiciste algo o algo así o sea ya es como que pues eres tú y tu casa y tu gato no manches Yasmin Yas ¿alguna experiencia más que nos quieras compartir antes de pasar a un tema muy especial? fíjate que esta no es mía pero es de de mi abuelo mmm sí me encantan las historias de los abuelitos no es tan grande fíjate pero ¿sabes por qué me gustan? porque yo siento que son reales sí porque no es lo mismo que un amigo venga y te diga oye fíjate que esto y dices ah ese bato anda es como que ajá ya es una persona grande ya no es como que tenga esa necesidad de estarte inventando contando ¿no? para querer impresionar este te digo que a mi abuelo yo le digo papá porque no le gusta que le diga abuelo entonces mi papá es químico entonces él muchos años como 30 años fue gerente de laboratorio en la cervecera ok y pues él como pues era eso se quedaba hasta en la fábrica ajá aquí al ladito uy aquí al ladito bueno tiempo 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 tengo que aclararle algo a todos les tengo prometido a muchos de mis seguidores que cuando yo llegara a los 10 mil suscriptores iba a ir a grabar ese lugar porque ahí adentro hay un sinfín de experiencias que han pasado porque al menos mi suegro es una persona que trabajó ahí por más de 30 años experiencias muchísimas mi papá este muchos amigos yo personalmente trabajé ahí en el 2014 y viví una experiencia paranormal entonces es un lugar no manches entonces quiero decirles chicos desafortunadamente los quiero hacer ya como que público me negaron el permiso de entrar a grabar llevé la solicitud hace como tres meses y todos los días pasaba me dieron que fuera que tal día el caso es que me lo negaron entonces voy a buscar la forma de compensar porque dije que iba a ir a los 10 mil suscriptores ya estamos casi dobleteándole el número pero pues les pido una disculpa chicos la verdad es que ya fue algo que no estuvo en mis manos pero buscaré la forma de buscar un lugar un sitio una segunda opción para pues hacer una exploración urbana pero pues la verdad desafortunadamente me negaron el acceso ay que feo mi papá ya se jubiló hace unos años y no veríamos como hacerle porque es muy impresionante oye y fíjate que ahorita me empezó un dolor aquí en el en la nuca que no sé si es para los audífonos yo creo que son los audífonos si sientes que te aprietan un tantito el audífono puedes como que aflojarle no es como es como que dolor aquí o sea como presión no sé hay un poquito de agüita tal vez es el miedo yo creo que ya se está poniendo intensa no puede salir la marca así no yo no así nada si pues mira mientras te sirves la verdad es que este lugar que es la esta fábrica cervecera no manches si dices que que este familiar tuyo que tu papá trabajó ahí me imagino la cantidad de historias anécdotas que ha de conocer y sobre todo si dices que llevo añísimos trabajando ahí porque desde que se fundó este lugar han pasado hay muchísimas tragedias hay una que les quiero compartir así rapidísima y yo creo que por eso no me dejaron entrar porque yo iba a hablar de estos temas y obviamente al ser una empresa a nivel mundial si no les conviene no les conviene hay una máquina que se llama la pasteurizadora está grandísimo es como una cueva por así decirlo o un tanque del tamaño que te gusta al que parece el cono no es una es rectangular pero es grandísimo grandísimo yo creo que es el tamaño de largo como de unos dos trailers grandísimo entonces adentro se pasteuriza a la cerveza porque la cerveza por si sola cruda sabe muy rica no me pregunten como lo sé pero sabe muy rica la cerveza cruda pero cuando se pasteuriza sabe más rica no fíjate pierde lo dulce se vuelve como que amarga pero este proceso es necesario porque si no la cerveza se echará a perder de forma más rápida entonces la cerveza cruda sabe muy rica pero se caduca creo que al día siguiente o a los dos días o sea entonces con la pasteurización la cerveza puede estar en buen estado por meses pero la contraparte es que el sabor se vuelve amargoso el típico sabor de la cerveza bueno punto y aparte cada semana se hace limpieza de este de esta de esta máquina enorme que básicamente por dentro pues es se calienta no sé a cuántos grados y anteriormente ahorita por ejemplo esta fábrica tiene una cantidad de seguridad tremenda o sea hay muchos procesos de seguridad para evitar tragedias pero no sé si te contaron de las personas que se quedaron adentro de la pasteurizadora no lo sabías no entraron a lavarla y ahí está el botón típico de encender o sea digo suena como que muy asombroso ridículo que con un botoncito todo se echa a andar entonces unas personas entraron a a limpiar este 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 objeto esta herramienta pero en ese entonces no había el botón de bloqueo ahorita ya hay procesos de bloqueo y candado y cuanta cosa en ese entonces no había nada de eso entonces pasó un cabrón ve la máquina apagada y se le hace fácil prenderla y ahí pasó una de las tragedias cuando eran sus inicios de esta de esta fábrica entonces así como eso hay muchísimos de personas que han perdido manos perdido dedos y muchas tragedias más pero bueno ya no te interrumpo si no fíjate que mi papá actualmente es muy amigo de el dueño que que tiene la ahí la la parte del la limpieza de las máquinas ok y actualmente dice que cuando bueno a él ya no le toca venir porque pues ya su empresa ya creció ya vienen pues su su personal solo viene a mostrarles así pero dice que actualmente desalojan las áreas para evitar exactamente eso que que pueda pasar un incidente yo creo que tal vez ellos si conocían la historia si porque fue algo que al ser por ejemplo esta empresa de TV mundial se enteraron los directivos de Europa porque son personas que están en Europa Francia todos esos lugares y se hizo pues un escándalo tremendo que al final de cuentas pues mucha gente no se enteró quedó ahí nada más pero sí o sea ahorita esta empresa tiene una seguridad tremenda o sea ponen bloqueos hay candados o sea no puedes tocar una máquina si alguien está dentro o sea hay muchísimos procesos de seguridad y pues la neta pues todo eso a base de la experiencia ¿no? sí y cada día implementan más o sea no es como que se quedan y pues dirías tú entonces eso sigue pasando por eso yo también pensé que no iba a dejar pasar porque incluso para entrar a un departamento por ejemplo envasado no puedes entrar con zapatos así como los tíos con los niños tienes que tener zapato de seguridad con casquillo tu chaleco este reflejante este tus ¿cómo se llaman? tapones tus tapones de oído tus gafas tus gafas tu casco o sea es una una seguridad muy estricta incluso empleados que no sigan ese protocolo creo que le hacen una dos tres amonestaciones y si no bye porque cuidan mucho mucho el tema de la seguridad pero bueno no te interrumpo no pues ya hablando de la de la anécdota este te digo que mi papá es muy como que pues como pues se crió en este lado científico por así decirlo o sea busca la explicación lógica de todo como que trata de no creer ¿no? entonces hace hace muchos años en la cervecera cuando él todavía laboraba pues una de esas noches que se quedaba hasta tarde hasta las 11 12 de la noche salía este dice que ahí en el laboratorio hay un área donde solo ciertas personas pueden pasar ¿no? entonces él voltea y ve a una mujer con bata blanca este estar adentro de esta área y dice que él en el momento dijo no pues una una química está ahí adentro y luego reaccionó o sea ya iba hacia la salida y reaccionó y dijo pero pues ninguna mujer tiene acceso a esa área o sea es imposible que hayan entrado entonces ya voltea y dice que en el momento de buscarle la cara este era la santa muerte no manches le vio el rostro sí él lo usa sí dice que fue un flashazo del rostro porque después de verlo como que yo no sé si fue su mente que lo bloqueó por el por la impresión la impresión o desapareció su cara pues ella solo quería que la viera o quién sabe que habrá sido pero sí dice que la vio y que pues él conoce poco de la religión porque él es mazón sí pero pues sí la logró reconocer o sea dijo pues sí es ella no entonces pues él como que se quedó con eso no dijo pues quién sabe qué onda y después de de una de unos meses empezaron a ocurrir algunas desgracias con con personal de su departamento primero un un este ingeniero que trabajaba para él se suicidó no dentro de la fábrica no o sea fuera pero pues sí se suicidó y luego otro también se suicidó entonces él él cree que pues eso tal vez fue lo que le estaba avisando como que iba a haber algo ahí o sea que algo malo iba a pasar y él lo deduce así entonces actualmente también una vez él dijo no sé si es algo que él traiga o es algo que que pasa ahí en la fábrica pero él una vez nos dijo a mi mamá y a mí dice ay yo yo veo la santa muerte y yo decía qué onda yo no veía nada pero mi mamá dijo sí es cierto en una pared de donde pues de una vecina en la pared de una vecina y me dijo sí ahí está y ya luego al otro día nos dicen es que a la señora le dio muerte cerebral no manches o sea como que este ente se manifiesta ajá y pasa algo impresionante porque al menos ahorita en esa fábrica en cada departamento está un altarcito de la virgen o sea no sé si te ha tocado ver que si has entrado entras en el comedor está el altar de la virgen entras a cuartos fríos está el altar de la virgen y eso como que tratan que todo esté como que no sé bendecido en diciembre pues hacen una de que es el altar más bonito sí sí porque hacen las mañanitas y todo eso que dan comida y todo eso pero sí yo creo que intentan como que armonizar esa parte sí un poco porque la verdad es que pues mucha gente a lo largo de los años pues ha pasado por varias tragedias entonces desde traileros desde personal de limpieza obreros ingenieros pero pues es impresionante porque tu papá tiene bueno sí tiene la como que el don de ver o sea pues tal vez digamos está presente pero pues eso es lo que yo no me explico o sea puede que haya estado presente por ejemplo en ese momento en la cervecera porque pues y traía bata o sea imagínate a qué grado como que si estaba avisando específicamente que iba a ser un químico al que pues se iba a llevar yo creo no o sea no sé la forma en la que se manifestó yo hubiera quedado en shock o sea si luego no sé me quedo pasmado sí se petrificó en el momento se petrificó y llegó muy asustado a la casa o sea no no lograba explicar y él no nos contó al principio estaba muy asustado le contó a mi abuela y ya luego mi abuela nos dijo que tu papá vio esto y él sería muy asustado oye y tu papá no te ha platicado acerca un poco de la de la masonería no te ha platicado porque hay muchos misterios también alrededor de esto sí este yo muchas veces lo quise practicar o sea quise quise entrar él dice que que es algo pues muy difícil para algunas personas que no no cualquier persona puede entrar porque pues tienen una cultura un poquito diferente este ahí la la única lo único que te piden es que tienes que creer en algo en lo que tú quieras cualquier santo virgen o dios dios este o silueta lo que tú quieras creer pero en algo entonces dice que para poder ser mazón te ponen pues unas pruebas no ahí en donde está no sé cómo se le llame su culto creo su logia su logia su logia exacto ahí pues son muchos libros que dice que tienen información muy o sea muy rara él dice que no no tienen permitido pues hablarle a las personas que no son parte de la logia de esas cosas pero nos platicó un poquito su experiencia él no llegó a a a un grado muy alto como el famoso dicen no el grado 33 que es el más alto sí pero dice que para pasar a una iniciación ya ya para estar en un grado un poquito más alto tienen unas digamos las y cuevas algo así dice como que un subsuelo un sótano algo así en el cual entra el el susodicho que que va a practicar la iniciación y tiene que que sobrevivir o sea un tiempo ahí como que tiene que pasar de de un lado al final de pues de ese lugar ¿no? y dice que no él no lo experimentó pero que no cualquiera lo lo logra eso me suena a una experiencia muy macabra ¿a ti no? no cualquiera lo logra dice que algunos salen y se salen de la masonería porque es una impresión que pues ni siquiera logran compartirla con ellos o sea como que le dicen no o sea no te puedo decir porque es algo muy turbio definitivamente y es que por ejemplo se dice que pues ya los masones grado 33 son personas que incluso tienen habilidades sobrehumanas no sé si tu abuelo te platicó acerca que tienen habilidades o poderes si dice que eso pues es más lo que nosotros conocemos como satanería si pero pues él lo habla él lo platica como algo un poquito más personal porque eso es es como él dice que eso es como algo para alguien que no quiere pertenecer a una religión como tal en la que tienes que porque pues él me dice que tener una religión es seguir paso a paso lo que la biblia dice o tu libro te indica entonces ahí es como que tú crees en lo que tú quieras tú quieres creer en Dios créelo pero nosotros tenemos nuestras propias reglas entonces es mucho sobre leer e investigar y tiene sus propios libros pero pues si ya para ser un mason de alto rango pues si debe de ser algo muy dice que es algo muy pesado o sea personalmente es algo que te consume hay personas bueno una vez yo platiqué con una persona voy a omitir su nombre me dijo algo que yo creo es increíble pero no descarto la posibilidad me dijo que él era mazón y que conoció a una persona que era el mazón grado 33 y le dije ¿cómo es? es una persona que tú lo ves y ni siquiera te pasa por la cabeza que es pues casi casi líder de la logia o sea con un grado o sea dice tú los puedes ver con una persona muy normal pero esa persona levitaba ¿qué? esa persona levitaba tenía la habilidad de levitar y lo hacía delante de todos dije no te lo creo o sea a ver otra vez hacen sus logias o sus cultos y hay un punto donde creo que los líderes o los de mayor rango se distinguen por algo y él puede flotar entonces fue lo único que me dijo pero me sacó mucho de onda no sé si tú sabías eso pues sí de que adquieren o sea como que es que él dice que todo es conocimiento o sea su fin de ellos es el conocimiento o sea seguir ampliando el contexto ellos no es tanto como como el el hacer un pacto con algo para poder tener estas habilidades o algo entonces dice que es como lo que vemos en Doctor Strange por ejemplo hay libros a los que tú no tienes acceso los libros prohibidos los libros prohibidos entonces estos pues conforme vas subiendo de rango vas teniendo acceso a esos libros y pues yo creo que es ese que tú aprendes este te concentras y tienes el conocimiento y pues ya un poquito la experiencia por todo lo que has vivido y tal vez adquieres adquieres eso él dice que como entró a la cervecera le recomendaron salirse de la logia porque eso depende de mucha concentración y mucho como que tú dediques tu tiempo a eso totalmente para poder avanzar ¿no? claro sí porque te va te va absorbiendo sí o sea entre mayor es como que tu rango es mayor tu compromiso o sea y tienes que anteponer muchas cosas me imagino que incluso ahí va tu familia yo creo que sí no puedes como que no es que no no es tu rango y es tu responsabilidad y es tu obligación entonces es lo que yo creo ¿no? sí incluso a mí desde pequeña me gusta mucho el debate en esto de las religiones de todas porque yo siento que pues todas creen a lo mismo ¿no? creer en Dios o sea todos lo vemos todos lo vemos de una forma diferente Cristo Jehová o todo eso pero al final me gusta saber cómo las personas lo conocen y lo ven ¿no? qué bueno que mencionas esto porque es un muy buen paso para entrar al tema de la noche que es el que yo te platicaba antes hablando de libros prohibidos muchas personas me pidieron hablar acerca del libro de Enoch no sé si lo conozcas no bueno el libro de Enoch es un libro apócrifo es un libro que fue excluido de la biblia reina valera biblia cristiana evangélica biblia católica y pues muchas personas dudan de su veracidad si realmente es un libro realmente escrito por Enoch o si es un libro pues falso creado por falsos profetas entonces el caso es que este libro es un libro apócrifo porque fue excluido de la biblia de hecho aquí tengo como que el ¿cómo se llama? el término dice que es un libro pseudo epigráfico al cual se le atribuye pues una falsa autoría algunos expertos dicen que este libro pues fue escrito por muchas personas no solamente por uno y que está compuesto por varias secuencias o varias fechas y al final de cuentas lo quisieron hacer como un solo libro escrito por una sola persona pero hay personas que aseguran que no es así que fue escrito por muchas personas pero bien ¿qué tiene este libro de especial? Enoch fue el bisabuelo de Noé creador del arca de Noé y este libro tiene una vista muy diferente de lo que nosotros conocemos como Dios o sea porque hablas de Dios ángeles demonios yo creo que todos tenemos como que un concepto tal vez no el mismo pero si muy similar pero este libro tiene roces con seres alienígenas o digo no está escrito como tal la palabra alienígena pero te describe a seres que no son angelicales no son espirituales sino seres físicos de otra de otro mundo y o sea te describe básicamente una civilización avanzada me puse a ver varios videos y a leer un poco aquí tengo como que mi acordeón se dice que todos sus encuentros de Enoch fueron no fueron con ángeles como tal sino con seres alienígenas lo que yo te decía Enoch en este libro hace referencia a una antigua civilización que hizo mal uso de las claves del conocimiento las personas piensan que estas civilizaciones antiguas fue la Atlántida y Lemuria las cuales fueron destruidas no lo sé por qué pero aquí dice Enoch en su libro que estas civilizaciones antiguas tenían esos secretos pero que hicieron mal uso de ellos por eso fueron destruidas en este libro Enoch como tal tuvo una experiencia esto es lo que inicia el iceberg él como tal no murió o no conoció el cielo tal vez como todos los demás profetas en el sentido de que él no tuvo que morir para ir él fue en su plano físico o sea fue llevado al cielo pero lo que él describe no es como lo que nos dice la biblia acerca por ejemplo este profeta que fue llevado en carruajes de fuego él describe que él estuvo con seres que no eran del todo espirituales eran físicos como tú y como yo y que estos seres eran encargados de llevar el control de la tierra desde mucho tiempo atrás o sea Enoch no te habla acerca de alienígenas o seres extraterrestres son términos de la cultura pop pero te describe no a ángeles ni a demonios te describe realmente a seres pues lo que nosotros conocemos como alienígenas y aquí entra un debate tremendo porque entra el tema de los Anunnakis que supuestamente la teoría de los Anunnakis dicen que es una raza alienígena que llegó a la tierra hace muchos años millones de años incluso cuando todavía el hombre pues era un homo sapiens y que a partir del cruce de razas nacemos nosotros que al final de cuentas es que esa es nuestra descendencia que nosotros no somos como que parte de la tierra sino que somos como que una raza híbrida entre humano y y una raza pues alienígena entonces Enoch en su libro en su libro relata que está con estos seres los cuales se le llama los guardianes que son los encargados pues de llevar como que el orden de la tierra y esto abre muchísimas muchísimas teorías conspirativas el tema de los Anunnakis el tema de las pirámides de Egipto el tema de como ellos se involucraron en todo esto el tema de la religión el tema de por qué el Vaticano oculta tantos libros se habla que son miles de libros que están ocultos bajo llave donde vienen estas referencias o sea es un mundo incluso incluso hay teorías que dicen que el mismo Jesús no era humano o sea me queda claro que no era humano pero que que no era tal vez lo que muchos conocemos que él fue sino que él fue realmente un enviado de una de estas razas o sea desde el momento en el que se hace su concepción donde pues María no tuvo que ser que tener un acto físico para poder quedar embarazada porque muchas personas dicen que en su momento se hizo algo lo que hoy se conoce como inseminación artificial le fue practicada a ella pero por esta raza que era muy avanzada entonces te digo son muchas cosas que son a partir que nacen a partir de del libro de Enoch no sé que nos pueda que pienses tú acerca de todo esto de hecho yo vi un video aquí lo tengo guardado de esa teoría de que de que Dios hacía hacía alusión a los alienígenas y que incluso en la biblia lo relatan como ángeles pero son objetos no identificados o sea y salen hasta incluso como parecen platillos voladores o sea parecen es que hay cuadros hay cuadros tal vez aquí voy a estar pasando una evidencia si encuentro alguna este de cuadros pintados donde salen esos objetos que parecen platillos voladores y Dios o sea nos ve a nosotros como como fuera de un plano y realmente para nosotros es el cielo pero fuera de aquí hay hay muchas galaxias hay infinidades de de planetas o sea incluso los que nosotros conocemos no eso el espacio es vasto nuestro entendimiento humano no es capaz de comprender la magnitud de todo esto y yo creo que hoy en día quien alguien se me ponga enfrente me diga que somos la única raza inteligente o sea de plano no puedo discutir con esa persona porque es muy egoísta pensar eso y a mí me gusta mucho el tema de la religión por eso mismo porque como lo dice ese libro es algo que nunca va a tener fin o sea y es a lo que yo voy con ese tema de que me gusta debatir con las personas respecto al tema de Dios porque yo siento que la biblia es sagrada o sea la respeto muchísimo pero es algo que nos están diciendo tal y como la tenemos que leer y tal y como la tenemos que entender no dejen no dan espacio a las preguntas a las cuestiones y es a lo que a lo que va a mi papá con que si tú eres de una religión tienes que aceptarla tal y como es no tienes que hacer preguntas y es que de donde viene Dios no es un misterio y es que no es que tú creas así o sea es algo que yo también me he cuestionado mucho y muchas personas me dicen es que tú dices que eres de tal religión pero no parece es que lo que pasa es que yo soy de un pensamiento muy crítico yo yo era era cristiana mi familia es católica pero pues toda la vida me dejaron experimentar lo que pues a mí me gustara y yo decidí ser un tiempo cristiana porque me gustaba la forma en la que alaban a Dios no es muy bonita las canciones y todo siento que es un poquito más sincero que la religión católica ojo no el padre no Dios no nada sino la gente la gente que acude pero pues yo empecé hacerme preguntas yo dije este como estamos seguros de que de que pues este Dios hizo al hombre a la mujer por ejemplo como estamos seguros de que esto es lo que Dios quería para nosotros y Dios no nos lo está diciendo entonces mi papá me dijo es que si tú eres parte de una religión tú no puedes hacer preguntas tienes que aceptarlo si tienes que acatarte a lo que tu Biblia te dice tienes que acatarte a lo que tu pastor te dice y en el cristianismo no hay una relación entre una persona y tú y Dios como en el catolicismo ahí es tu relación directa con Dios con Dios porque él es el que te habla directamente entonces yo ahí fue donde dije es que yo no puedo aceptar esto porque porque yo tengo muchas preguntas y cada que tengo oportunidad o sea por ejemplo mi cuñada es es cristiana y ella ha experimentado o sea ha ido a muchos ha estudiado mucho la Biblia conoce todo mucho de teología ajá igual con personas que no son religiosas que se consideran ateas me gusta mucho debatir oye cuál es tu postura o qué es lo que tú piensas al respecto para saber como que todas estas cosas porque es lo que yo pienso si tú crees en Egipto por ejemplo que creen en en otro Dios que no es Jehová que no es Jesucristo los católicos creen otro pero a fin de cuentas crees en algo superior a ti o sea yo creo que es una forma en la que tú tú quieres es como que aparentarlo pero a fin de cuentas yo supongo que es lo mismo yo creo de hecho pues a final de cuentas es creer en un ser superior en alguna fuerza superior que pues a final de cuentas tiene el control de todo ¿no? muchas personas le ponen el nombre o la etiqueta que quieran pero el tema del libro de Nog fíjate me causa mucho ruido porque esa asunción que tuvo en Nog al cielo no es como la que tuvo María no es como la que tuvo otros profetas lo de él suena como una abducción porque a partir de eso en Nog relata que obtuvo conocimiento universal de todo y al tener ese conocimiento y el tratar de compartirlo es excluido de todos los demás libros y es exactamente esto que te digo Nog no lo no lo narra como lo habitual que nos narran en la Biblia en Génesis en Apocalipsis en ninguno de esos entonces por eso lo excluyen porque es algo por lo que la gente va a empezar a hacer preguntas exactamente entonces los antiguos líderes religiosos llegaron a considerar peligroso ese libro muy delicado incluso hay países que no quiero decir su nombre para no me traten problemas tienen prohibido leer ese libro portarlo es casi casi ilegal y merecerlo de una sanción entonces digo pasa como que a la inversa no si te dicen no veas esto lo vas a ver entonces digo no es que yo incita a la gente a leer ese libro porque y antes que todo o sea todo esto lo hablo con respeto porque yo sé que mucha gente que me observa y que escucha por diferentes lugares pues tiene su religión tiene su fe y esto lo hacemos con un ámbito informativo y como para generar pues un poquito de resolver un poquito de preguntas porque yo creo que yo creo que todos tenemos en algún momento alguna duda o sea yo o sea no es creer en una verdad absoluta y decir es que esto es así porque así me lo dicen todos tenemos es nuestra naturaleza preguntarnos por qué pasan tantas cosas pero este libro es algo no sé sensacional no sé si 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 lo logras como que encasquillar en un solo sentido porque a partir te digo de esto vienen tantas teorías tantas teorías no sé si tú conozcas alguna teoría que venga más o menos de este lado pues te digo que sobre ese video que vi que lo guardé porque me pareció muy interesante sobre la teoría de que Dios era un extraterrestre que obviamente sabemos que Jesús que no pues la palabra tal vez no es la correcta nosotros lo decimos así como tú dices actualmente digamos que son seres de otro mundo que no identificamos entonces que Dios era esto y que y que en la Biblia en los retratos que hace la gente se logran ver objetos que pues nosotros bueno los que tienen una religión específico lo ven como su Biblia lo dice como ángeles o como pues seres supremos o algo así pero pues la gente dice es que eso parece un platillo volador o sea eso parece una nave espacial y es que hay por ejemplo decían que este profeta no recuerdo su nombre que vio carruajes de fuego pues ellos no conocían el término nave nave espacial o urbe o sea ellos describían por ejemplo usando un lenguaje muy universal y antiguo sí pero se dice que por ejemplo si te metes a leer bien a fondo por ejemplo ciertos versículos ahorita no los tengo a la mano no te están hablando como tal de de algo celestial sino que te están hablando ya de algo alienígena algo algo con términos ya pues de otro mundo y hay un relato este ya lo he hablado antes acerca del padre juan 23 que es el único papa o el primer papa en la historia que tuvo un encuentro con estos seres no sé si sabías acerca de esto y esto fue publicado por su servidor porque él en ese entonces era como que la mano derecha del papa mueve el papa y esta persona va escalando dentro del vaticano dentro de la iglesia y él publica un libro donde él narra ese encuentro y está genialísimo porque dicen que ellos se encontraban caminando sobre los jardines cuando ellos vieron una un objeto volador esférico con luces intermitentes y que de ahí descendieron dos figuras humanoides de gran tamaño de más de dos metros ojo ahí los ángeles miden o popularmente se conoce que miden más de dos metros y que estos seres hablaron directamente con el papa y demoraron creo que 10-15 minutos se fueron y que el papa únicamente le dijo hijo no cabe duda que los hijos de dios están en todas partes solo que algunas veces no sabemos conocerlos o pues reconocerlos a primera vista pero eso que le dijo los hijos de dios están en todas partes fíjate que yo me o sea encuentro muchas teorías en todos lados incluso a veces en las películas yo luego le digo mamá yo siento que o sea las películas que son como que de mundos diferentes o de cosas diferentes por ejemplo harry potter yo me gusta mucho harry potter también fan de harry potter pero yo siento que hablan de de un o sea como que me causa mucha curiosidad como en la mente del autor viajas a otro mundo totalmente diferente y le digo mamá no sé eso a mí se me figura como algo después de la muerte y por ejemplo en avengers que es donde te narran esto también soy fan de avengers esto de los eternos eso yo lo veo eso yo lo veo muy similar a algo que tal vez podamos vivir o sea porque ahí tú tú ves una secuencia donde están los humanos están los dioses después están los eternos y después hay los celestiales los celestiales y después hay otra cosa muchísimo más 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 grande y pues yo creo que que eso es igual a lo que tú comentas y pues nosotros decimos extraterrestres pero no sabemos qué tan grandes son o qué tan pequeños somos nosotros de hecho a mí queda claro que nosotros nuestro planeta es un grano de sal en el mar sí incluso o sea por ejemplo lo que narra la biblia de la inundación del diluvio y todo eso yo me pongo a pensar digo bueno pues igual así como nos podemos incinerar en cuestión de segundos y si tocamos el sol o algo así pues debe de haber alguna explicación de por qué cómo nos podemos inundar en cuestión de segundos y morir todos o sea que todo el planeta se muera definitivamente pero de hecho una vez una persona me estaba diciendo que el fin de una era siempre cuando llega por ejemplo el tema de Noé fue por inundación y una persona me dijo algo que se me hace muy extraño que dijo que el fin de nuestra era actual o de la era próxima no va a ser por agua sino va a ser por fuego entonces digo esto me lo dijo yo no lo entendí del todo pero pues él asegura que va a ser por parte de fuego y no sé si esto tenga que ver con el tema de que ahorita actualmente pues hay detalles ahí con algunas potencias no quiero decir las palabras de los países porque si no si me censuran el video pero pues por el tipo de alguna amenaza de alguna nuclear entonces esta persona me asegura que el fin de la era actual va a ser por medio de fuego no por agua como en el tiempo de Noé y pues es lo que se dice por lo del sol y todo esto pero pues no sé yo siento que incluso el conocimiento te lo otorgan o sea para cada persona cada persona especial cada persona tiene lo suyo pero por ejemplo lo del COVID o sea que yo digo o sea ahí tú le estás jugando a querer extinguir casi casi a una era porque pues fue lo que pasó algo se salió de control y mucha gente pues es que nosotros o siempre el humano por ejemplo juega a ser Dios con experimentos que pues son prohibidos al final de cuentas hay una línea entre la ciencia y lo prohibido pero cuando quieres por ejemplo ahorita que también se habla de que va a haber el primer trasplante de cabeza no sé si lo viste en algún video que va a ocurrir y que ya se han hecho pruebas con animales y que han sido todo un éxito imagínate la magnitud de esto que por ejemplo tengan la capacidad no pues ya tú llegaste a tal año ya estás ancianita pues ya tal vez te quedan pocos años pues va muchamos nuevo cuerpo entonces es algo que ya se va a empezar bueno el primero va a ser aplicado a una persona que tiene pues problemas de salud o sea la verdad es que él mismo dice si muero en el intento pues no hay problema porque al final de cuentas no tengo tanto tiempo de vida estoy viviendo pues un tormento o sea es como que una salvación ¿me entiendes? entonces los científicos están jugando con muchas cosas que yo considero no deberían hacerlo porque al final de cuentas todo eso nos está trayendo a toda la humanidad pues serias consecuencias enfermedades virus por ejemplo una amenaza que también nosotros como humanos estamos haciendo pues es el tema del calentamiento global y hay personas que dicen que hay virus de la era de dinosaurios que quedaron congelados en los glaciares pues es que incluso la tierra no la conocemos bien definitivamente y vivimos aquí exactamente y así queremos conocer el universo que es grande y desgraciadamente hay personas que creen que lo conocen por eso hay mucha desinformación yo creo porque creemos conocer todo y y desconocemos a los que si lo conocen por ejemplo a Enoch lo desconocieron sacaron su libro de la biblia porque él contaba algo que para nosotros es desconocido y como no lo conocemos es porque no existe y es que no encaja con lo que todos por eso decía en un principio esto no encaja con lo que nosotros conocemos acerca de Dios ángeles con la biblia o sea son términos muy diferentes él te habla de civilizaciones avanzadas él te habla de los guardianes o sea son términos muy distintos a los que ocupa la biblia entonces es un secreto definitivamente pero yo siempre he dicho pues ninguna mentira dura para toda la vida y es que al final eso es la biblia o sea la biblia no fue escrita por Dios es como que como tú dices es un profeta y pues si decimos que los profetas tienen conexión con Dios ajá Dios les dice lo que van a escribir en su nombre porque pues él todavía no no ha podido caminar entre nosotros pues a Enoch le dijo que escribiera eso entonces como pues no sé yo siento que hasta hasta en los seres supremos hay como que ese momento en el que recapacitas o quieres informar más o tal vez Dios quería que supiéramos eso que supiéramos la verdad o hacerlo un poquito más normal para nosotros pero pues si nunca lo vemos normal o si nunca conocemos ese tipo de cosas y seguimos haciéndolo desconocido o a un lado pues tal vez nunca Dios vuelva a caminar entre nosotros hay algo ya para finalizar tal vez el capítulo acerca de ese tema dentro de ese libro Enoch menciona que él va a regresar o sea este libro fue muchas de sus páginas fueron quemadas fueron enterradas y hay muchísimos documentales por National Geographic empresas por ejemplo instituciones muy famosas que están invirtiendo millones perdón invirtieron millones de dólares en rescatar esos escritos y ahí está la respuesta lograron rescatar gran parte de este libro y al final de sus páginas Enoch menciona que él volverá yo entiendo que Enoch no murió él fue llevado fue abducido o algo así pero que él garantiza que él no no va a morir y por el contrario que él lo volveremos a ver no entiendo a qué se refería tal vez es algo que ahorita mi entendimiento no pues no me no me da tal vez mi capacidad para comprender eso pero al final de cuentas el libro que fue excluido y quemado ya fue recuperado y al final de cuentas se está conociendo quieras o no un poco de de la verdad digo tal vez no sé no podemos decir que esto es 100% real porque al final de cuentas es un libro apócrifo es un libro o sea creer en él es como creer en una verdad absoluta y decir no es que él dice la verdad o sea todo es puede ser puede que sí puede ser que no no sé tú qué pienses yo creo que que es como todo es como la biblia por ejemplo o sea las diferentes biblias dicen una cosa diferente y pues creer en una religión es creer en tu biblia y creer en la palabra entonces si tú crees en eso pues está bien yo creo que que es independiente de lo que cada persona quiera pero conocer por ejemplo el libro de no nos hace menos o más mediocres definitivamente o sea al final es historia es algo que pues nos identifica como personas y tú crees en que pues Dios nos creó Adán y Eva y todo eso es importante que conozcas toda la historia sea real o sea mentira pues igual la biblia nada te nada te dice que eso es real no te garantiza si no te garantiza entonces pues es algo que pues es bueno informarte conocer un poco más historia como tú dices si algún día llega a pasar también vas a decir oye pues pude pude saberlo y no lo hice definitivamente pues esta plática me encantó yo creo que es un tema que ya me habían estado pidiendo Jasmine como te encuentran en redes sociales sobre todo en que redes te pueden seguir porque yo siempre le he dicho estoy seguro que después de tu participación mucha de nuestros seguidores si no es que todos te van a empezar a seguir donde te encuentran y como te encuentran ojalá en tiktok y en instagram me encuentran como bonilla.yy y pues me gustaría mucho que me vayan a seguir y no me encantó muchísimo la plática de verdad si o sea me gusta mucho que podamos debatir porque es como que tú tampoco tienes una imagen exacta de lo que pues es para ti tal vez la religión o pues un solo dios el chiste aquí es creer en algo y es que los humanos siempre han modificado a lo largo yo siempre he dicho algo y tal vez muchos creyentes me van a juzgar pero yo siempre lo he dicho a ver supongamos que tú le vas a llevar un mensaje a tu mamá pero antes de tu mamá está tu hermana tu hermano tu primo tu abuelito ese mensaje va a llegar bien no aplica el teléfono descompuesto a donde llevo esto imagínate que alguien te quiere decir algo no de ahorita ni del año pasado sino de miles de años atrás o sea tengo por seguro que algo va a cambiar sí o sea entonces hay gente que alrededor de todo ese trayecto modificó eso jugó con la fe de la gente jugó con los sentimientos tuvo un beneficio propio entonces son muchas cosas que yo me he cuestionado pero bueno cada quien tiene su postura cada quien lo puede ver de forma diferente no existen verdades absolutas cada quien puede elegir creer en lo que cada quien guste y pues Yasmin un gustazo que estuviste con nosotros aquí voy a estar dejando tus redes sociales para que la gente te pueda empezar a seguir en TikTok en Instagram y puedan conocer pues más de lo que tú haces porque me estabas comentando que eres también locutora de radio sí tengo un programa de radio igual espero pronto ponernos de acuerdo y tenerte por ahí para que nos platiques un poco pues de todo este proyecto que requiere mucho ¿no? pues gracias yo acepto la invitación aquí abiertamente y ahí lo vamos a platicar con tiempo para ver cuándo y ahí voy a estar poniendo mis historias pues cómo está el proyecto gracias por la invitación y gracias por darte la vuelta este chicos les damos las gracias a todos los que estuvieron con nosotros a los que nos escuchan por Spotify Amazon Music les mando un fuerte abrazo y los que nos están mirando a través de YouTube también les mandamos un fuerte abrazo cuídense mucho les mando pues muchas bendiciones abrazos y pues pasenla bonito tengan una excelente noche y nos vemos nuevamente en un próximo video pasenla bien hasta la próxima